Y ahora vamos a la sección de noticias musicales de la juventud con Alejandro Villalobos, la roca actividad del noticiero de la 7. La primera dama de la moda en Colombia es nuestra invitada en Legendarios, una mujer inspirada por su madre a quien le debe mucho de lo que es hoy. Se trata de Pilar Castaño. Nací en una casa de unos padres comunicadores, nací en una casa de gente muy sensible, rodeada de grandes personalidades de la época, oyéndole sus historias a esos personajes, escritores, pintores, gestores de país, gestores culturales, y eso yo creo que me movió la aguja. Fantástica, fueron 7 años, me contrataron por un día, porque se había ido Juan Guillermo Ríos, que era el rating, el hombre del rating en la televisión. Renunció, se fue y me dijeron siéntate ahí, saluda, presenta el noticiero y son 24 horas y ya al día siguiente no vas a estar. Y me puse una corbata, que fue lo que me aconsejó mi mamá, mis consabidos jeans de siempre, me di la bendición y duré 7 años. Porque fui la única mujer en la mesa de Juan Gosaín en Radio Sucesos de la Mañana de RCN durante 8 años. Hombres fantásticos, a Juan le aprendí todo, un gran maestro. Y era realidad nacional, política, horrores, aterradores, narcotráfico, guerrilla, asesinatos, en fin. Y ya cuando el asesinato de Jaime Garzón resolví que tal vez yo no podía seguir cargando el peso de tanto horror. Y mi abuela, que ha sido costurera, fue costurera toda su vida, mi mamá, que es la mujer con ese estilo. Mamá me dijo, a ti lo que te gusta es la moda, dedícate a escribir sobre moda. Y me dediqué. Pilar dice que tuvo muchos maestros, como su abuela Mercedes, de quien heredó la pasión por la moda. Y su madre, la gran gloria Valencia de Castaño, que siempre será su gloria. Fue una mujer aspiracional, es una mujer que yo siempre fue mi inspiración, viéndola en su máquina de coser, con todos sus retazos, con todos sus colores, con ese estilo. Vistió a mamá toda su juventud y toda su vida, vistió a mis hijos, me vistió a mí. Mi abuela, bolita, como le decía yo. Maravillosa porque fue la primera revista de moda que existió en Colombia. Yo trabajaba en Cromos, que fue mi primer trabajo, justamente en Cromos. Aprendí de Elvira Mendoza todo, que era la directora. Y luego, pues, Laura, con las primeras modelos, con los primeros diseñadores, como que abrimos trocha, como que rompimos todos los esquemas y se lanzó la revista de moda, que pueden existir hoy varias, o puede que ya no haya ninguna, pero Laura fue la primera, hermanita de Cromos. Me siguen diciendo, siga doña Gloria, siéntese doña Gloria. Y yo no le creo, ayer, ayer en una escalera mecánica en Medellín, adiós Gloria, yo les digo adiós. Yo no les digo no, yo soy Pilar, mi mamá es Gloria. Una mujer creyente, familiar y amante de la naturaleza, así es Pilar, quien disfruta sus tiempos libres en el mar. Soy muy esotérica, yo creo que en la vida todo es energía, esto que rodea es energía, todo es energía. Y yo, uno debe, somos de carne y hueso, somos muy poca cosa realmente, nos desangramos con una cortada. Entonces yo me ayudo con las piedras, que son minerales, y creo mucho en el poder de ellas, y creo mucho en el poder de todos los seres alados y de luz que pueden rodearlo a uno. Yo de verdad soy una persona muy creyente, tengo una fe de carbonera, voy a mi misa todos los domingos, y creo que la fe mueve montañas. Navego, el mar es mi mejor compañero, adoramos el mar, navegamos hace 24 años, somos veleristas y nuestros hijos crecieron en un barco, amamos eso, consideramos que recorrer las playas, los lugares perdidos, salvajes, indómitos, siempre, nunca sabemos dónde dormimos ni dónde nos vamos a despertar, eso te da una sensación distinta de la vida, y adoramos la naturaleza y adoramos el mar. Bueno, pues yo voy mucho a Miami, ojalá nos encontremos pronto, Hernán y Catalina se les quiere con el cariño intocado de siempre. La reina de la alta costura se despide de legendarios, pero asegura que continuará acompañando cada momento público de la moda. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros, comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.